Y Vladimir Putin elogió el rápido crecimiento de las BRICS y su impacto a nivel mundial y de esta manera busca reducir la influencia del dólar. El grupo BRICS generará la mayor parte del crecimiento económico mundial en los próximos años gracias a su tamaño y crecimiento relativamente rápido comparado con el de las naciones occidentales desarrolladas. Estas fueron las palabras del presidente ruso Vladimir Putin. Putin será el anfitrión de una cumbre del grupo en la ciudad de Kazán del 22 al 24 de octubre y espera convertir al BRICS que se amplió para incluir a Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos así también como a Brasil, Rusia, India, China y también Sudáfrica en un poderoso contrapeso a Occidente en la política y el comercio globales. Los países de nuestra asociación son en esencia los motores del crecimiento económico mundial en el futuro previsible. Los BRICS generarán el principal incremento del PBI mundial fueron las palabras del presidente ruso Vladimir Putin.